8 trabajos online para ganar dinero real desde casa, ingresos rentables por internet. Vivimos en una era en la que la tecnología ha revolucionado la forma en que trabajamos y ganamos dinero. La posibilidad de generar ingresos reales desde la comodidad de nuestro hogar ha dejado de ser una fantasía para convertirse en una realidad emocionante. En este video, te sumergirás en 8 oportunidades de trabajo en línea que no solo te permitirán ganar dinero, sino también desarrollarte profesionalmente sin la necesidad de salir de casa. Antes que nada, te invito a suscribirte, darnos un like, hacer algún comentario y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Editor de video. Desata tu creatividad. La era digital ha dado lugar a una creciente demanda de contenido de video, y aquí es donde entra en juego el rol del editor de video. Si tienes un ojo agudo para los detalles, un sentido innato de la narración visual y habilidades en software de edición como Adobe Premiere Pro o Final Cut Pro, estás listo para destacar en este campo. Desde la creación de videos promocionales para negocios hasta la edición de blogs personales, las posibilidades son infinitas. Plataformas como YouTube y Vimeo se han convertido en escaparates para exhibir tu trabajo y atraer clientes potenciales. Asistente virtual. La organización como pilar. En un mundo frenético donde la gestión del tiempo es esencial, los asistentes virtuales se han convertido en los aliados indispensables de empresarios y empresas. Gestionar correos electrónicos, programar citas, administrar la agenda y realizar investigaciones son solo algunas de las tareas que puedes llevar a cabo desde la comodidad de tu hogar. La capacidad de ser organizado, eficiente y realizar múltiples tareas son habilidades claves para sobresalir en este campo. Gerente de redes sociales. Las redes sociales son el epicentro de la interacción en línea y la promoción empresarial. Los administradores de redes sociales son responsables de crear y mantener una presencia sólida en plataformas como Facebook, Instagram y Twitter. Desde la planificación y creación de contenido atractivo hasta la interacción con la audiencia y la elaboración de estrategias de crecimiento requeridas, este es un trabajo de creatividad, habilidades de comunicación y de tener la capacidad de estar al tanto de las últimas tendencias digitales. YouTuber. Comparte tu pasión con el mundo. Convertirse en YouTuber es una oportunidad emocionante para quienes desean compartir sus pasiones, habilidades y conocimientos con una audiencia global. La plataforma permite una variedad de contenidos, desde tutoriales y reseñas hasta bilags y entretenimiento. A medida que construyes tu audiencia, puedes ganar dinero a través de anuncios y patrocinios. Sin embargo, la autenticidad y la coherencia son fundamentales para mantener a tu audiencia comprometida y en crecimiento. Programador. Construye el futuro desde tu casa. La revolución digital ha impulsado una demanda sin precedentes de programadores. Si tienes habilidades en programación, puedes participar en proyectos de desarrollo web, aplicaciones móviles o software personalizado. Plataformas de freelancers y sitios web de trabajo remoto ofrecen una gama diversa de oportunidades. La capacidad de resolver problemas, adaptarte a nuevos lenguajes de programación y comunicarte correctamente con los clientes son habilidades esenciales en este campo. Traductor. Conecta a través de los idiomas. En un mundo globalizado, los traductores son esenciales para la comunicación efectiva entre diferentes culturas y regiones. Si eres fluido en dos o más idiomas, puedes ofrecer tus servicios de traducción en línea. Desde documentos oficiales hasta contenido en línea, tu habilidad para comprender y comunicar matices lingüísticos será valorada. Las plataformas de traducción en línea te permiten conectar con clientes de todo el mundo y desempeñar un papel vital en la comunicación internacional. Redactor. Transforma las palabras en ganancias. La creación de contenido escrito sigue siendo una demanda constante en el mundo en línea. Como redactor, puedes trabajar en la redacción de blogs, contenido de marketing, artículos de opinión y más. La capacidad de expresarte de manera clara, persuasiva y creativa es esencial para resaltar en este campo. A medida que construyes tu cartera y demuestras tu experiencia, puedes aumentar tus tarifas y ganar un ingreso sólido. Profesor particular de idiomas. Comparte tu conocimiento. Si eres fluido en uno o más idiomas, puedes ofrecer clases particulares en línea. Las plataformas de tutoría en línea te permiten conectar con estudiantes de todo el mundo que buscan aprender un nuevo idioma. Tu capacidad para enseñar de manera efectiva, adaptarte a las necesidades de los estudiantes y crear materiales educativos atractivos será fundamental para tener éxito en este papel. No olvides suscribirte, darnos un like, hacer algún comentario y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. En conclusión. En la era actual, los trabajos en línea no solo son una opción conveniente, sino también una puerta de entrada a oportunidades profesionales y financieras emocionantes. Si eliges sumergirte en la edición de video, la administración de redes sociales, la programación u otras áreas, la pasión y la dedicación son las claves para alcanzar el éxito. Aprovecha la flexibilidad que ofrecen estos trabajos para construir una carrera que te permita ganar dinero real desde la comodidad y conveniencia de tu hogar. Ya sea que desees liberar tu creatividad como editor de video o compartir tus conocimientos como profesor de idiomas en línea, el mundo digital tiene un lugar para ti. Hasta un próximo video.